Que onda gente, aquí estamos con Morris, el Grencho. Que onda Mara, como estamos, todo bien? Aquí vamos a la cascada, el salto del brujo, de la bruja, la verdad que no entendemos de quien es Bo, pero es de algún brujo. Aquí vamos, ya la van a ver. Si, y estamos ahorita en San Miguel, y ahorita comenzar la caminata, nos metimos en una finca que es la finca de Don Efraín. Y bueno, solo tienen que saber que hay una pipa ahí, y ahí entran. Y ahí nos dejaron pasar tranquilos, así que todo chivo. A ver que tal, dicen que está súper bonita la cascada y que tiene salto. Bonitos se nos quedan viendo los amigos, como están invadiendo nuestro terreno. Así que Morris, así como es en San Zuelas, le hice una nalgadita a la vaca, hoy te toca aquí otra vez. Güechos, güechos, cogen. Este Alex es loquito. ¿Hasta una nalgadita? Sí, pero... ¡Muchas gracias! ¡Qué gran premio que nos dio! ¡Hola! ¡Vamos bien a la cascada, muchachos! Eso lo va a subir, maje, eso. Tendélo por seguro. ¡Claro que sí! El camino está fácil porque hay veredas, pero sí es el camino. Sí, miren, todo está como una veredita. ¡Vamos bien! ¡Vaya, miren gente! Encontramos un palo de horchata. Encontramos un palo de morro, pero de aquí se hace la horchata. ¡Está fresco, está fresco este bolado! Bueno amigos, aquí seguimos caminando. Hemos alejado un poquito del río. Habían dos caminos, pero Alex decidió tomar este, que es como un poquito más cerca del río. Así que vamos a ver si Alex tiene razón. Él dice que es bueno para guiar a la gente. No le creo mucho. Alex dijo, vos dijiste que vinieras por este camino. Mentiroso Alex. Llegamos al río. Al río que nos va a dirigir hacia la cascada. Eso decimos nosotros. Ahí vamos. Vamos a ir río arriba. Y miren qué bonito está este río. Parece, no sé, está súper chido porque es todo piedras. Miren. Y la verdad está bien, bien chido. Aquí vamos río arriba. Ahí está Alex Vertigo. Miren qué linda está esta poza. Está, es como una poza que hemos encontrado ahorita. Y la verdad sí está súper linda para bañarse aquí. Se mira riquísimo. Entonces, ya vamos a ver qué onda. Queremos llegar ya a la cascada. A ver qué tal. Y hacer el salto de la cascada. Aquí vamos. Vamos a tener que regresar un poco porque si no tuviéramos que nadar. Porque ando el drone, no podemos hacer eso ahorita. Pero miren qué chido. O sea, el río está hermosísimo. Hermosísimo, la verdad. Me tiene completamente impactado todas las piedras y todo eso. Entonces, es bien extraño como está formado ese río. Hemos encontrado una poza que el color está súper chivo. Es, no sé qué color es, pero está bien chivo. Como verde. Como verdecito abajo. O sea, la verdad, el río está bien bonito, gente. Y son paredones, ¿ve? Entonces, realmente el agua se mantiene bien clara. Puedes ver hasta las piedras abajo y todo. Entonces, está bien chivo. Recomendado, Pip. Seguimos en el río. Está Alex subido en la piedra. La verdad que aquí ya se siente bien rico el río porque hay bastantes piedras donde suena. Entonces, se siente, se escucha el río más fuerte. Y la verdad, está bien chivo. Bien bonito. Está frescante. Está caliente aquí, ¿no? En serio. O sea, está caliente, pero eso me está echando ojo. Claro. Siente que estamos en San Miguel, entonces estamos sudando como cerdo. Pero miren qué belleza el río. Lindísimo. Hemos encontrado como un paraíso. En medio de todas las piedras, una pocita. Ahí está. Está bien chivo, bien chivo. Aquí viene esta piedra, ahí con un guacalito. Ya vi esa colina. Sí. Aquí vamos con Alex, saltando entre las piedritas. Yo la verdad, ando con el pie doblado, así que ando como que... Aunque es la primera vez que vengo a una de estas cosas. Sí, me duele, pero bueno, aquí vamos con Alex. Como que fuera la primera vez que venía esta cascada, andamos. Ah, sí. Sí, bien. Aquí vamos, amigos. La verdad, sí ha sido un camino bastante largo. O sea, no largo en el sentido que... Largo, pero sí, difícil. ¡Mío! ¡Ahí está! ¡Madre cascada, gente! La acabamos de encontrar. ¡Miren qué belleza! Ahí está. No se logra ver bien, pero ahí está. ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Llegamos! Bueno, amigos, hemos llegado. Miren esta cascada bella. Está lindísima y todas estas cositas que están como aquí, están súper lindas. Así que, está chivo, gente. Está chivo. No veo ningún salto, la verdad, Alex, pero... Yo creo que vamos a ver. ¿No improvisamos, viejo? ¿No deseábamos el rato? Sí, chivísimo. Bueno, amigos, acabamos de llegar la cascada aquí con Alex. La verdad, está súper linda. Es una piscina, una piscina natural, ¿verdad, Alex? ¡Súper chivo, man! Y miren qué grande, o sea, es inmensa la posa. Y ahí está la cascada cayendo. La verdad, está súper hermosa. Súper hermosa. Y... Sí, ya me imagino que Alex ya se va a tirar el chapuzumba. Y... Estamos viendo si hay algún salto. Ahí está uno, ¿verdad? De allá, ¿verdad? Allá, pero tienes que impulsarte. Y... Alex se va a echar el chapuzón, gente. Ni modo, a mí me toca siempre. Que le de, que le de. Fíjate que es contra el agua, pero me da miedo. Sí, déjalo, ¿verdad? Sí, déjalo, ¿verdad? Así que, ay, discúltenme, gente. Alex tuvo miedo. No iré a revisar porque le dije que había un culebro. Cucudrilo hay. Así que... Ay, por puta. Así que tuvo miedo. Pero dice que va a ir a revisar allá y dice que se quiere tirar desde ese hoyo que está aquí. Así que vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. A ver, a ver si de verdad es Alex vértigo, como dicen, ¿verdad? No pongas esa parte que me dio miedo, o no, ¿qué van a hacer de mí? Ay, mi hija chica. Alex quiere saltar desde aquí. Así que va a revisar la posa a ver qué tal. Recuerden siempre hay que revisar las posas. Si van a hacer un salto, siempre revisa las posas, la profundidad y toda esa parte, ¿verdad? Porque sí es peligroso. Porque aquí ya son como unos 5 metros. Pero ya se pone un poco peligroso. Aquí estamos con Alex. Ya hicimos un par de saltos y todo. Está super chiva la cascada. Tiene saltos. El camino está bastante dificilito. Si te venís por el río, pero creemos que hay otro. Aunque no estamos tan seguros porque creemos que hubiéramos aparecido tal vez allá arriba si nos hubiéramos ido en el otro camino. Pero está super chivo. Y recomendadísimo, ¿verdad, Alex? Es como un tesoro escondido. Llegas al fondo del río y te encuentras una cascada con una inmensa posa. Super increíble. Y los saltos, recomendadísimo. Puedes saltar, no te vas a golpear en pie, Alex. Sí, así que puedes hacer. Pero igual siempre revisan por cualquier cosa, ¿verdad? Y miren qué cascada más bella, ¿verdad? ¡Wow! ¡Vamos!